Para la facultad es un hecho importante, trascendental, por la figura de Leonidas Cholaqui, el ingeniero Cholaqui, fundamentalmente por toda la trayectoria que ha tenido dentro de la Universidad Nacional del Río Cuarto y la importancia que ha tenido su paso por esta universidad y sobre todo como rector, puntualmente, por ejemplo, en la época más difícil que atravesaba la universidad por medidas políticas, económicas, políticas que se desarrollaron en el año 2001 y que le tocó enfrentar y hacerse cargo de una situación complicada donde fue muy fuertemente apoyado por toda la universidad y todos los estamentos. Una persona que de alguna manera no solamente fue rector, ha sido decano, ha sido un excelente compañero de trabajo, muy buen profesor, yo lo tuve de profesor, indudablemente, y eso desde lo institucional, desde lo personal, bueno, yo he sido o tenido la dicha ser amigo del ingeniero, ha sido un fuerte referente político para mí también, hemos compartido momentos muy importantes desde lo familiar, desde la amistad y desde lo institucional también, porque esas reuniones muchas veces familiares servían para hablar de política institucional y en la cual yo he tomado muchos ejemplos de parte de él. Así que bueno, para mí, personalmente, es doblemente una buena noticia, doblemente me siento bien y feliz desde lo institucional en lo personal y para la facultad seguramente y para la universidad también ha sido una decisión importante por la figura del ingeniero Chola aquí en la universidad.